Y con respecto, te digo, al horario de este partido y de lo que viene también. Pero viene pasando todo. Independiente habilitó a Fernández. Una locura. ¿Sí? ¿No puede jugar a mesa? O van a jugar los cinco refuerzos. Y bueno, pero estamos marcados así. ¿Qué va a ser? Para que me ha quedado así. Nosotros, no en excusa, lo dije pospartido. Íbamos a tener un día menos de descanso. Hoy he escuchado a un preparador físico, no nuestro, sino de otro equipo, decir que 24 horas son muy importantes. Cuando se juega en tres semanas. Y bueno, y así será. Esperemos jugar todo el domingo. Eso tenía entendido que van a pedir cambios. Todo el domingo. Todo el domingo tenemos que jugar. ¿Sí? Todos los equipos que tenemos la chance de clasificar, ¿no? Julio, pero no puede haber partido el lunes, martes. Juegan todos con los resultados puestos. Debemos jugar todo el domingo. Y no tirar el martes, sino jugar todo el domingo. Me da bronca un montón de cosas que suceden. ¿Sí? Como equipo que pueda meter cinco refuerzos en un torneo cuando el demás puede meter dos. Y que sea tan disparo la recuperación de los esfuerzos. Efectivamente.